Me voy a poner peor, mamá. Peor. No te imaginas cuánto. Todos los que se están burlando de mí me la van a pagar, me la van a pagar. Me voy a vengan y me voy a vengan de ellos. Soy yo, Virginia. ¡Abre! ¡Abre, Virginia! ¡Quiero verte! ¿Quiere pasar don Rodrigo? ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Que las Alberto! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Maldito! ¡Me las vas a pagar! ¡Me las vas a pagar! ¡Maldito! ¡Que las Alberto! ¡Que las de Adia! ¡Que los de Adia! ¡Te odio! ¡Y me las vas a pagar! ¡Te juro que me las vas a pagar! Solo quiero tranquilizarte Pedirte que no me tengas miedo Sé que he sido un poco brusco Al exigirte algo que no puedes sentir De un día para otro Pero te prometo que te voy a dar tiempo, Virginia Tú eres mi esposa Ahora solo te resta Aprender a quererme, ¿me explico? Sí, don Rodrigo Voy a dedicar el resto de mi vida a ti A quererte, a protegerte, a darte el cariño que necesites Trata de valorar todo eso Y cuando llegues a quererme Dímelo Dímelo sin rodeos De veras, Virginia Yo sabré esperar a que te enamores de mí Puedes seguir viviendo tranquilamente en esta casa Yo no te voy a acosar Solamente no olvides Que eres mi esposa Me las vas a pagar ¡Me las vas a pagar! ¡Vení la otra! ¡Los dos me la van a pagar! ¡Lo juro! ¡Lo juro que me la van a pagar! ¿Pero qué gritos son estos, Anabella? ¡Ay, señora! ¡Mira el vestido de novia! ¡Míralo cómo está! ¡Oh, qué barbaridad, mi hijita! ¿Fue Elena? ¿Fue esta loca? ¡No! ¡Fue yo! ¡Fue yo! Pero, Anabella Tu vestido de novia ¡No lo necesito! ¿Que ya no vas a casarte? Por el civici Por la iglesia ya no ¡Ya no me voy a casar! ¡Ya no! Tranquilízate, mi hijita Tranquilízate, por favor No va a hacer daño Por favor Voy a darme a calmar ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero nada! Anabella no puede seguir así Tase daño, mi hijita Me voy a poner peor, mamá Peor No te imaginas cuánto Todos los que se están burlando de mí ¡Me la van a pagar! ¡Me la van a pagar! ¡Me voy a vengan Y me voy a vengan de ellos! Y destrozó su vestido de novia Estaba histérica Fuera de sí Pero si ella quiere casarse Dice que por la iglesia, no Que solo por el civil Insiste en lo mismo Volvió a hablar de venganza Te digo que algo sabe de Carlos Alberto Y la madrastra Y quiere desquitarse Pero si aún estando así las cosas Nuestra hija quiere casarse con él Quedamos en que vamos a dejarla No, no, yo no he aprobado esa decisión Que es solo tuya Mira, Maximiliana A nosotros también nos conviene Que se casen y se vayan de viaje Y en cualquier lugar que se encuentren Que Carlos Alberto la convenza Para que se opere Eso se llevará su tiempo Y nosotros lo aprovecharemos Para alejar el peligro Que significa Carlos Alberto En la platería Junto con la tipa esa La tal Virginia Hay que alejarlo, Maximiliana Entiéndelo, no seas necia Hay que dejarlos que se casen Porque le conviene a nuestra hija Y porque nos conviene a nosotros Déjame solo por mi hermana ¿Qué te pasa? Me dijo Valvina que ya estabas aquí Y vine a ver cómo sigues Imagínate Si vieras mi cara Cómo quedó ¿Pero por qué estás enojado? ¿Qué te pasa? A mí nada Es a otra persona A la que va a pasarle algo ¿A quién te refieres? A Virginia Martínez Ya me di cuenta de su juego Virginia juega conmigo Igual que Carlos Alberto juega contigo Por tu silencio Veo que tú tampoco ignoras Ese juego, Anabella No sé qué harás tú Pero yo no le voy a perdonar Una más a Virginia A partir de esta noche Todo va a cambiar Voy a volver a ser el mismo Danilo Rodán de otros tiempos Y te juro Te juro que Virginia Se va a arrepentir De haberme visto la cara Se va a arrepentir Toda su vida ¿Por qué piensas así, Virginia? Porque sé que hay un deber Que tengo que cumplir Para con el hombre que me quiere Y vacilo en cumplirlo Porque aunque sé perfectamente Que mi matrimonio Con don Rodrigo Junquera No está bendecido por la iglesia De cierta forma Estoy obligada como esposa ¿Tú lo quieres a él? No, padre No como él quisiera Y pienso que estoy en esa casa Tan solo esperando Que Carlos Alberto Se case con Anabella Para que parte Roldán Orfebres Vuelva a manos de los Junquera Aun cuando yo personalmente Lo creo muy difícil de lograr Sí, considero que Es una situación difícil Pero estoy sufriendo mucho Padre Chema Porque las hijas De don Rodrigo Raquel Y Violeta Se expresan En forma muy desagradable De mí Siempre han sido Muy agresivas Pero ahora Han recrudecido Sus insultos Hay momentos En que se precisa Hacer algo digno Aun en contra De lo que podamos desear Por supuesto El hecho De venir a confesarte No descarga tus culpas Ya que sigues pecando Con el pensamiento Padre, yo Tú amas al hijo del hombre Con el que estás casada Y los dos, padre Los dos me quieren Pero uno de los dos Sin ningún derecho Yo creo que Antes de venir a confesarte Ya habías decidido Cuál es el camino recto Que tienes que seguir Acuérdate que Mimito te necesita Y Violeta también Ya que está enferma Y sin ti Esa casa No sería un hogar Para ellos ¿Cuál es su consejo? Carlos Alberto Va a casarse Con una chica Que lo necesita Y lo quiere Con todo el corazón Y yo ¿Cómo puedo aliviar Mi alma Y mi conciencia? Yo puedo aliviar Ante Dios La carga que te angustia Como católica Que eres Pero tú Virginia Debes renunciar A lo que el destino Ha convertido En un mal amor ¿Qué le parecería a usted Doña Maximiliana Si yo le dijera En este momento Que mi papá No está muerto? Me voy a la fábrica Antes de que te vayas Quiero decirte algo Que sea rápido Estoy un poco retrasado Ayer estuvo aquí Raquel La mayor de los Junquera Ella aquí En nuestra propia casa Hace tiempo Que anda buscando La manera de congraciarse Con nosotros Porque está enamorada De Danilo También También No sé Pero me dijo algo Mejor dicho Me preguntó algo Que me pareció muy raro ¿Un qué Maximiliana? Que qué me parecería a mí Si ella me dijera Que su padre Rodrigo Junquera No está muerto Tonterías Esa muchacha Te dejó pensando En fantasmas Porque no me vas a decir Y ya crecen esas cosas Estoy hablando En serio, Alirio Lo mejor es que pienses En lo que quedamos En que ahora sí es necesario Que Anabella se case Con Carlos Alberto Puesto que ese matrimonio Nos va a alejar Del peligro Lo sacamos Del país a los dos Que se la lleva a operar Fuera de México Eso se llevará Por lo menos Dos años Muy bien Carlos Alberto se va Pero la otra Virginia Se queda metida En nuestra empresa Usmeando en tus papeles La tengo bien controlada No te preocupes Y el día que meta Sus manos Más allá de donde debe Las perderá Porque soy capaz De cortárselas No olvides Que Danilo Está perdidamente Enamorado De la viuda De Junquera No lo olvides Yo ya no creo Que la palabra Sea enamorado Ya no, Maximiliana No te preocupes No te preocupes No te preocupes